Amigos, es un gusto saludar dos grandes y extraordinarios jidentes, Mario de Vallarta, Duende de Colima, hoy aquí enfrentando a los aventureros del Pato Ortiz. Duende, ¿cuál es el compromiso que traes el día de hoy? Ahora, primeramente Dios, tenemos dos compromisos fuertes. Tenemos una revancha que pasó en Texas, un toro que me privó. Primeramente Dios, venimos a echar las ganas y hacerle una buena queda. Y el segundo compromiso, exactamente no sé qué toro es, pero venimos a vender un espectáculo. Vienes por la revancha, viejo. Primero Dios, venimos por una revancha. Ok, bueno, habrá que cuidar ciertos puntos de ese toro, ¿no? Sí, hay un toro muy difícil, muy bueno, pero venimos haciendo lo posible por hacer una buena queda. Venimos con ganas, más que nada, venimos a un buen espectáculo. Muy bien, pues ahí está, Mario de Vallarta, vente para acá. Recuerdo aquella monta extraordinaria allá en Autlán de la Grana, donde, bueno, la gente la pusiste de pie. Te vienes a Estados Unidos, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? Las cosas son diferentes, independientemente de que sea montar toros, pero hasta el mismo ánimo del jinete cambia por la soledad, por la familia, por todo ello. ¿Cómo te has sentido, Mario? No, pues la verdad me ha ido bien, súper bien, buenas montas, buenos porrazos, he ido a torneos y pues bien, no tengo nada que dejarme, todo bien. En los toros, en la forma de poder hacer el trabajo aquí en Estados Unidos, muy diferente las facilidades para los jinetes, ¿no? Pues realmente sí, uno monta con más seguridad porque uno monta con su propia escuela, si hay más ventaja para el jinete. Es parejo pues la cosa, ya no hay desventaja ni desventaja, es igual. Es decir, ¿te ha sentado bien venir a los Estados Unidos? Sí, sí, monto con mi escuela, hay un portal chico y todo bien. ¿Estrañas México? Pues sí, también, sí lo extraño, ¿cómo no? La familia sobre todo. La familia, sí. Muy bien, el día de hoy, ¿qué toro es el que vas a montar de los aventureos? Que además, bueno, pues el pato Ortiz se distingue por traer toros también fuertes, con pujanza, ¿no? Ahora me toca el toro, el rey de oro, del pato Ortiz. ¿Ya lo conoces el toro? No, no lo conozco, ahorita vamos a conocer, si Dios quiere. Bueno, pues te deseamos mucha suerte, Mario, mándenle saludos a toda la afición, a todos tus seguidores que también son muchos y que haya mucha suerte. Quiero mandarle un saludo a toda la gente de Vallarta y a todos los que miran la cama de Luis de A, ánimo, un saludo de parte de Mario de Vallarta. Ahí está, señoras y señores, dos grandes jinetes, hay que seguirlos, hay que ver cómo les va, por supuesto, el día de hoy con los aventureros, el duende de Colima y Mario de Vallarta. ¡Arre, Lulú! ¡Arre, Lulú! Ahí está el duende, ahí está el pantera, detriste de todo, espalda muy fuerte, repara los huesos verticales, agarrá, pico, como tú sabes, yo no creo, pantera, vas a pegar, ayúdenmelo, ayúdenmelo. ¡Arre, Lulú! Gracias.